Con un amplio parqueo para los clientes, atención y bodega en un solo lugar, con todas las comodidades y atención que los caracterizan, los esperan en suministros Copeagri en San Isidro del General. Segundo negocio de Copeagri, suministros, fue el segundo negocio, entonces ya era un edificio que había colapsado de todo tipo, había colapsado por estructura, más bien estos días llovió y se reflejó que este año teníamos que irnos de ahí porque empezó a caer conteras por todo lado, entonces ya era una necesidad de acondicionar mejor el punto de venta. Entonces aquí estamos, fue una tarea dura, en el tiempo de cinco meses más o menos estuvo este proceso traslado y aquí estamos en el nuevo punto de venta de suministros San Isidro. La nueva ubicación es frente a Copeagri y Ferretería, tan solo 150 metros al sur del antiguo negocio. Aquí era la bodega de fertilizantes y de alimentos y las cosas pesadas porque allá no lo podíamos tener, entonces ya digamos era muy conocido para muchos de nuestros clientes. Lo que hicimos ahora fue integrar la facturación y la entrega de productos pequeños, digámosle así, en un solo punto donde hay mucho mayor espacio, mayor comodidad para que el cliente venga y facture y se lleve de una vez lo que necesita. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 de mediodía. Suministros, cuando Copeagri nació, o suministros nació con Copeagri, ¿verdad? Este, es un, una de las visiones de suministros fue que ser un regulador de precios para el productor regional. Entonces hay que partir, de hecho, es un negocio que se dedica a la comercialización de productos agrícolas y veterinarios en busca de tener los mejores precios para el sector agrícola. Entonces aquí el productor agropecuario puede encontrar desde la parte agrícola, veterinaria, herramientas y también en este mercado también para amas de casas que quieren tener los jardines arregladitos con macetas, con mangueras, con etcétera, todo lo que tiene que ver con la parte de producción. Eso es lo que es suministro. Visite este nuevo espacio. Que vengan, conozcan los que no han conocido o los que son clientes regulares de suministros, que vengan y ya experimenten ya la compra en este nuevo, en nuestro nuevo edificio, que es con mucho mayor espacio, ¿verdad? El horario de 7 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 7 a 12 de mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!